¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Bad The Rock! Hoy una vez más toca hablar de Linkin Park, en entregas anteriores ya analizamos qué escondía detrás, Sin The End y One More Light, y en el vídeo de hoy toca hablar de otro de esos temazos que nos regaló la banda durante su primera época. Estoy hablando, por supuesto, de NAMP. Si quieres conocer su historia, te invito a que veas el vídeo completo y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Antes de empezar vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes dónde trabajaba Chester Bennington antes de convertirse en una estrella de rock? Al final del vídeo encontrarás la respuesta, junto con una gran recomendación, como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación... ¡Comencemos! Linkin Park se convirtió rápidamente en la banda de rock más popular de principios de los 2000. Tras el lanzamiento de Hybrid Theory vendieron más de 30 millones de copias, sin embargo, lo malo de hacer un disco tan aclamado es que las expectativas acerca del siguiente estaban por los aires. Linkin Park lo sabía y bajo toda esa presión empezaron a trabajar en las canciones de Meteora, el segundo álbum de la banda. La discográfica pasó de ver a Linkin Park como una banda sin futuro a confiar plenamente en ellos, dándoles total libertad creativa. La banda empezó a trabajar en el disco mientras se encontraban de gira en el año 2001 tras el lanzamiento de Hybrid Theory. Durante este periodo compusieron decenas de canciones que terminarían formando parte de Meteora. Aunque tal y como contó Mike Sinoda, Numb fue de las últimas canciones que escribieron, apenas una semana antes de entrar al estudio. Cuando escribieron Numb, la idea era crear una canción que al igual que habían hecho con In The End, conectase el lado más melódico con el sonido más pesado de la banda. La canción que cierra el disco se titula Numb y comienza con un bonito gancho de teclado. Me pareció la canción ideal para cerrar el disco pues resuma a la perfección la esencia de Meteora. Es algo bastante reconocible, obviamente suena a Linkin Park pero a la vez es obvio que pertenece a Meteora tanto por la melodía como por la letra. De hecho, no solo es la última del disco, también fue la última que compusimos apenas unas semanas antes de entrar al estudio a grabar el nuevo álbum. Simplemente surgió casi sin esforzarnos. Pero ¿de qué trata la letra de la canción? Son muy pocas las declaraciones que han hecho los integrantes de Linkin Park acerca de Numb, por lo que a día de hoy su letra sigue siendo un misterio. De hecho, el único comentario acerca de la letra de Numb lo hizo Mike Sinoda que dijo lo siguiente, se trata de esos momentos en los que no te queda ningún sentimiento o simplemente nada te importa. Es casi como un agotamiento o incluso algo gracioso, fue un sentimiento que experimentamos bastante durante la gira de Hybrid Theory. Lo más probable es que tengamos que esperar al 20 aniversario de Meteora para que los miembros de la banda expliquen qué hay detrás de Numb, tal y como hicieron con Hybrid Theory. Hasta que esto no ocurra, sólo podemos interpretar la letra, la cual es bastante explícita y ambigua al mismo tiempo. La creencia más popular es que la canción cuenta las vivencias de un adolescente que está harto de tener que cumplir con las expectativas que sus padres y el mundo que le rodea esperan de él. Siente que aunque intenta contentar a todos, siempre fracasa y los termina decepcionando. Cansado de esto, le gustaría ser capaz de ser feliz consigo mismo y escapar del molde que desde niño le han impuesto. El vídeo que acompaña a la canción representa muy bien de qué trata Numb. Fue rodado en la ciudad de Praga y dirigido por Joe Han, el DJ de Linkin Park. Las escenas de interiores del vídeo musical están ambientadas en la Catedral de San Vito en Praga, al igual que las escenas al aire libre. La escena de la escuela se grabaron en el instituto de secundaria Johans Kepler, también ubicado en Praga. Finalmente, las escenas del puente tuvieron lugar en el puente de Carlos de Praga. Sin embargo, lo curioso del vídeo es que las escenas de la banda tocando la canción se rodaron en una catedral de Los Ángeles. Esto se debió a que Chester Bennington tenía fuertes dolores abdominales y de espalda, por lo que la banda esperó a que se recuperase para terminar la filmación. El vídeo cuenta los problemas cotidianos y sociales a los que se enfrenta una joven adolescente que no es muy popular y que no tiene ningún amigo. A la chica le gusta mucho dibujar y el arte es lo único que la entretiene y le hace olvidarse de sus problemas. En el colegio todos se meten con ella y la ridiculizan. El dolor de sentirse invisible hace que su ira interna crezca, esto es lo que representa la escena en la que pinta un cuadro llena de rabia. Finalmente la chica entra corriendo a la catedral de la cual procede la música creyendo que allí está la solución a sus problemas, sin embargo cuando entra no hay nadie. Es un final bastante triste pues la joven se da cuenta de que no existe ninguna solución a sus problemas. Linkin Park fue bastante criticado por la escena del video musical en la que la chica se hacía cortes en el brazo donde se podía leer la palabra NAMP. Se llegó a decir que la banda estaba promoviendo la ira entre los más jóvenes y que animaban a estos a hacerse autolesiones. En pocas palabras afirmaban que Linkin Park estaba lanzando el mensaje incorrecto, sin embargo quienes lo entendieron mal eran estas personas que en vez de preguntarse que podía llevar a un adolescente a hacerse daño a sí mismo preferían culpar a la banda. Y es que hay verdades que son muy incómodas. Lo más triste es que Linkin Park ayudó mucho más a estos jóvenes con sus canciones que a aquellos que se hacían los ciegos fingiendo que todo estaba bien. Cuando Meteora salió al mercado, los chicos de Linkin Park no podían dejar de pensar en cómo reaccionarían sus fans. Sin embargo, ya en aquella época la banda sabía que contaba con el apoyo incondicional de un grandísimo número de seguidores que hicieron de aquel disco un auténtico éxito. En gran parte de todo ese éxito no podría entenderse sin NAMP, una canción acerca de romper con el orden impuesto, acerca de actuar sin miedo a lo que los demás puedan hacer. Una canción acerca de buscar un cambio. La banda se tomó muy en serio el pensamiento y la filosofía que había detrás de NAMP y siendo fieles a sus principios no tuvieron miedo en romper los moldes y explorar nuevos horizontes musicales. Todo empezó con aquella canción que no hizo otra cosa que iluminar el largo camino lleno de alabanzas y críticas que recorrerían años después. Esta ha sido la historia de NAMP de Linkin Park, espero que te haya gustado. Si ha sido así te agradecería que le dieses un like y lo compartas y si quieres ver más videos así solo tienes que suscribirte, recuerda que tu apoyo es vital. Vayamos con la pregunta del video ¿Sabes dónde trabajaba Chester Bennington antes de convertirse en una estrella de rock? Cuando tenía 17 años Chester Bennington se mudó con su madre y empezó a trabajar en un Burger King para ganar algo de dinero. Antes de despedirme te dejo con la recomendación, en esta ocasión se trata de la canción Animal de la banda Five Star. Esto ha sido todo, gracias por ver el video y espero que hasta otra.